Hola, bienvenidos a este nuevo video de los mejores trucos de Facebook Y bueno, este día vamos a aprender Cómo utilizar varias cuentas de Facebook en el mismo navegador Este truco funciona para aquellas personas que tienen varias cuentas de Facebook Y que en muchas ocasiones, bueno, tienen que estarse saliendo de una para entrar a otra Vamos a aprender a cómo utilizar un programa Que nos va a permitir, bueno, tener todas las cuentas que tenemos en una misma Y entrar de un momento a otro, de un segundo a otro, de una cuenta a otra Y bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a lo que es Trucos Facebook 2012.blogspot.mx El enlace va a estar en la parte de abajo de este video Les recuerdo que este truco es para lo que es el navegador Google Chrome Entonces nos vamos a ir a lo que es este blog Y bueno, aquí podemos ver que dice cómo usar varias cuentas de Facebook en el mismo navegador Y nos vamos a ir donde dice haz clic para descargar el script con el botón izquierdo del mouse Y bueno, nos va a llevar a lo que es la página en donde vamos a descargar este script Podemos ver que dice Facebook Quick Login for Facebook Aquí en la parte derecha vemos que dice agregar a Chrome Vamos a darle aquí un clic con el botón izquierdo del mouse Y bueno, automáticamente nos va a decir quieres instalar Facebook Quick Login Le ponemos agregar con el botón izquierdo del mouse Y nos dice que en la parte de aquí arriba se agregó Facebook Quick Login Y bueno, aquí podemos ver que apareció lo que es esta aplicación Vamos a darle un clic con el botón izquierdo del mouse Y nos va a decir click here to configure Para configurar lo que es nuestra cuenta Bueno, vamos a darle un botón izquierdo donde dice click here Con el botón izquierdo del mouse Y nos van a aparecer varias opciones para colocar nuestras cuentas En este caso, bueno, vamos a poner unas cuentas de prueba Aquí hay que ponerle el nombre de nuestra cuenta El correo electrónico En este caso voy a utilizar esta cuenta De nuestro correo electrónico Y de este lado lo que es el password Y bueno, simplemente En este caso de que no quieran utilizarlo Bueno, pues este Si no lo quieren poner no lo pongan Y bueno, antes de que cambien de cuenta Van a tener que poner el password Si lo ponen aquí directamente Van a entrar automáticamente Vamos a poner nuestro segundo nombre Nuestra segunda cuenta Ponemos lo que es el nombre Y ponemos lo que es nuestro correo electrónico Segundo Y fácilmente Estaremos conectados a lo que es A Facebook Lo que es Ahora si, ya que hemos terminado En la parte de abajo Podemos ver que dice save Con el botón izquierdo del mouse Damos un clic Y bueno, se ha salvado Lo que es nuestras opciones Ahora simplemente Nos vamos a ir nuevamente A la aplicación Con el botón izquierdo del mouse Y aquí pueden ver que dice Enrique y Javier Que son los nombres Que yo he puesto de este lado Aquí podemos continuar Poniendo las cuentas Que nosotros queramos Hasta 10 Entonces vamos a darle un clic Aquí donde dice Enrique Con el botón izquierdo del mouse Y bueno, podemos ver Que automáticamente Se ha metido A lo que es mi Facebook Aquí dice Enrique Gómez Es una cuenta ficticia Y bueno, ahora Hago lo que tengo que hacer Y bueno, regreso a la aplicación Nos vamos donde dice Javier Con el botón izquierdo del mouse Y podemos ver Que automáticamente Me ha metido a Javier Obviamente me saco de Enrique Entonces esta pestaña Lo cierro Y ya estoy en Javier Entonces quiero regresar Otra vez a mi cuenta Simplemente me voy nuevamente aquí Botón izquierdo Y ahora me voy a Enrique Con el botón izquierdo del mouse Entonces realmente Es una aplicación muy interesante Porque bueno Nos sirve para entrar rápidamente De una cuenta a otra Y cambiar a una cuenta En el mismo navegador Si nosotros manejamos Diferentes cuentas En diferentes navegadores Podemos estar al mismo tiempo Pero esta Nos sirve dentro del mismo navegador Y lo que es nada más En Google Chrome Y bueno Si queremos quitarlo Simplemente nos vamos aquí Donde dice Donde está la aplicación Botón izquierdo Perdón Botón derecho Y aquí dice opciones Inhabilitar Si lo queremos quitar Nada más Inhabilitar Y aquí donde dice Eliminar de Chrome Damos botón izquierdo del mouse Y automáticamente Se elimina Entonces realmente Es una aplicación Muy interesante En la que nos va a ayudar Bueno pues a Entrar a diferentes cuentas Rápidamente Y bueno Si tiene alguna duda Algún comentario Ya saben que lo pueden hacer A Porterazo29 Al Facebook Y lo que es Twitter Arroba Porterazo29 Y bueno En lo que es Las cuentas de YouTube Del canal de YouTube De Porterazo29 O también En la cuenta De Blogger Y bueno Esto fue todo Por mi parte Y bueno Espero que este video Sea de su utilidad Gracias por ver el video